Ay, aquí estoy yo, estoy yo, parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda otra. Tú allá y yo acá y yo no sé si puedo, pero sí. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído son sonando. Una, 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 una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Una, 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 una. Mira la luna y siente que me vuelvo a ver. Tal vez... A cada conexión quasi está te alejo y pa' las temas con tus carass. Oh, oh, oh. Hay primer día donde me enamoro. Ah, segundo me junto. Quizá el tercero lo vuelvo a ver, pero no entiendo. Eso fue hace un mes y yo Sigo pensando en tu boca No me voy a estar con las fotos Con una bebé tan hermosa En esos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mirar la luna Y siente que estoy al oído Susurrando Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no No te he dicho que no aguanto más cuando te veo Que me muero por comer Y no quiero que te vayas Quédate un rato más Yo no voy a parar Eres tu rapó Tu cuerpo es candela. Contigo no me tocó, no me voy a acavelar. Ninguna parte contigo. Tu gana es por pelas. Col 2 lo que tú quieras. Llévate la cartera. Desnude en mi cama. El cuarto prendido en llama. Y yo dentro de ti, sin ti, me están bañados en su dor. Eres tu rapón. Eres tu rapón. Eres tu rapón. Un cuido de mi cama, el cuarto prendido en llama. En estos tiempos no sé vivir Mira la luna y siente que estoy al oído Hace un flándolo Me miré mi cuando yo conduzco Bailando danza lo que yo la seduzco Me tiene loco, loco, además te beso Y tú brillas 18 pilates El cuerpo es del niño y lo entreno en pilates Ese rociadito me lo ha quedado parcial Te le gusta como baila, baila, baila Como ya se viste más de Italia Una, na, na, la orilla en la playa La voz agachada que me lo raya Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes En estos tiempos no sé Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu bailar Mira la luna y siente que estoy al oído Sigo como bailar Al oído susurrando Una, na, 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 uuuu Una, na, 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 uuuh Una histórica mi hermosa Una triste que uno no se hambre Una, na, 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 na Una, na, una, una, pierda la luna y siente que... Voy al oído susurrando Cierra los ojos, te voy a decir un secreto No voy a hacer nada malo, yo te prometo Pero no voy a esto, te voy a ser honesto Y tú sabes que eres Te quedas bien en ese caje de baño puerto Pero al que no duras con él, nada te apuesto Nada te apuesto ¿Cuánto te apuesto? Y quiero besarte en la boca Abrazarte como si no hay mañana No hay mañana Y si el de ti no sé qué boca Uno nos quedamos con las ganas Con las ganas Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una tienda en el musa En estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que Estoy en el oído susurrando D.J. Batambeats.